Hay un Dios transformador, vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vives dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Y también dentro de cada uno de nosotros, mi hermano, de cada bautizado, ese Dios lleno de amor, transformador, liberador, es el Dios que nos regala este día, este ahora, este momento. Y aprovechen su misericordia para invitarnos al rinconcito de bendición en un gimnasio espiritual, lunes 8.30 de la noche. Ya el banquete de la palabra está preparado, el alimento que perdura para siempre. Tú eres uno y una de sus invitados especiales de Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia. Hay un Dios lleno de amor, lleno de paz, que vive dentro de mí, que vive dentro de ti. Comparte este mensaje y únete esta noche al rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, Facebook Live, 8.30 de la noche. La paz sea contigo y todos los tuyos.